y aquí está con nosotros ya en el estudio Ginette, bienvenida al tanto. Ah, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo contentísima de verte y conversaba yo con los chicos de que tú rompiste varios corazones, yo sé más de uno que estaba loco por ti, vamos a hablar, a recordar esos tiempos los ochenta, los ochenta básicamente, de tu carrera, hablemos un poco de cómo fue ese gran momento en que todos los hombres se ponían a ver, por ejemplo, el Canal 9, el show del mediodía, para verte actuando. Así es, a través de los años pues me ha tocado encontrarme con muchas, pero muchas personas que eso dicen, yo no me perdí el programa, hasta me acuerdan el día que yo estaba, pues ya yo no lo recuerdo, el día específico, y que tuvieron una niña y le pusieron mi nombre, pero infinidad de personas, o sea que yo creo que en esta generación debe haber muchas Ginette, ya. Seguro que sí. Hablemos de esos éxitos musicales que tuviste, cuál es esa canción que tú entiendes que todo el mundo te pedía en las actuaciones, que era la más aclamada. Tonto, no sé, te morirás de envidia, fueron las tres más afamadas. Y vamos a hablar también de qué te motivó o qué te sacó del medio durante este tiempo que no hemos visto la presencia de Ginette, qué logró en ese gran momento que de hecho había esa competencia de muchas cantantes solistas que todas tenían su día, y no sé, qué, abandonar esa magia de ese tiempo, ¿cómo se dio? Sí, bueno, yo decidí mudarme a Nueva York, al dejar de hacer televisión, aunque yo seguí trabajando, pues fue prácticamente mantenerme en el anonimato. Sucedieron algunas tragedias en mi vida, muertes, pero todo eso, tú sabes, uno lo va superando y pues uno sigue adelante. ¿A quién perdiste? Cuando hablas de tragedias. Yo enviude, enviude joven y mi hija, mi hija mayor, de un trasplante de médula, con 20 años, pero hemos seguido luchando y ahora estamos con las pilas puestas para ver si podemos entrar a algo nuevo a la radio. Cuando dices que seguías trabajando en la ciudad de Nueva York, estabas tocando en clubes. Sí, y restaurantes, haciendo presentaciones constantemente, nunca he parado. Lo que no he hecho es televisión, porque no he estado en mi país. Veíamos una Ginette muy sexy en esos tiempos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha variado en la línea? Te seguimos viendo muy coqueta todavía. ¿Qué ha cambiado en la línea de ese tiempo? Bueno, no ha cambiado mucho mi estilo, pero sí un poquito porque la edad hay que ubicarse, hay que ubicarse. Pero tú tienes con qué, ¿eh? Estamos viendo que tienes con qué. ¿Cómo ha sido manejar, aunque me dice que enviudaste joven, manejar el tema de los pretendientes? Tú eres una rompecorazones de manera natural. Cuéntame cómo ha sido esa parte. ¿Estás soltera? Sí, fíjate, yo he permanecido sola todos estos años. Me dediqué a criar mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tuve cuatro, ahora tengo tres. Una de 21 que se ha dedicado al arte. Ella está trabajando con el mercado americano. Sí, canta también. Se llama igual que yo, así que cuando la vean por ahí ya famosa, ella se llama Ginette Claudette. Ay, pero qué bien, así que tienes tu sucesora desde ella. Y canten a leer. Ella me superó, me superó a mí en todo porque ella es compositora, es músico, toca el piano. Yo tocaba guitarra también, ella toca guitarra mucho mejor. Qué bien, qué bien. ¿Y los otros? Tengo una de 19 que estudia fashion y tengo el niño, mi único varoncito, tiene 14 años, ya un hombrecito. Y has combinado la familia siendo una madre sola con tu trabajo, así que es una gran pasión. Sí, definitivamente cuando uno nace para esto es muy difícil abandonarlo. Yo me he mantenido todo el tiempo trabajando con la música, aunque no he estado haciendo publicidad, o sea, no he estado haciendo televisión. Pero vienes con algo nuevo, háblame de esta nueva canción que estás promocionando, que esperamos que todos los directores de emisora también te acojan y te den una buena bienvenida. Ojalá. Sí, tengo dos temas, género bachata. Estamos incursionando en la bachata ahora. Como debe ser. Sí, porque... El ritmo de moda. Definitivamente es lo que está sonando y es lo que la gente quiere en estos momentos bailar y escuchar. ¿Y esta producción la trabajaste allá o tienes la incursión de algún dominicano? No, la hice allá, la hice solita. Busqué músicos que se dedicaban a ese género musical para que, como siempre yo he sido baladista, para que pudieran pues orientarme, participar en la grabación y ellos pues me ayudaron mucho con la ñoñería que lleva la bachata. Yo creo que no te costó mucho trabajo ponerte coqueta y ñoña. No, gracias a Dios, este... Yo me considero ser una cantante que puede dominar cualquier género. ¿Y cómo se llaman los temas? Y vamos también a poder, a través de este programa, pues darte el apoyo. No sé si vas a trabajar algún video musical también, para que sepa que tienes los medios abiertos aquí para darte la bienvenida. Gracias, mi amor. Estamos planeando todo. Estamos con planes de todo porque imagínate, esto es el principio de volver, ¿entiendes? Porque yo tengo que también entender que estuve mucho tiempo fuera de la vida pública. Claro. Yo espero que... Pero te recibimos con las manos, con los brazos abiertos, ¿a qué? Así es que yo sé que no va a ser difícil. Yo sé que muchos medios van a querer también esos programas meridianos que están muy en boga también tenerte. Sí, lo único es que voy a estar muy pocos días, ya me voy en el fin de semana, pero claro, yo cualquier programa, cualquier presentación que me necesiten, yo no tengo inconveniente en ir, o sea, ir y venir. ¿Cuáles son los números de teléfono, alguna página, algún tipo de red social para que la gente mantenga contacto con Ginette? Correcto. Mi número en Nueva York es el 347-336-0460. A la orden. ¿Alguna página de internet? ¿Facebook? ¿Manejas Facebook? Sí, en Facebook, Ginette Cantante. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Y Mariano Cabrera, aquí en Santo Domingo, si la gente quiere contactarte también para los picoteos. Con Mariano, Mariano, el número. El número va a aparecer ahí en pantalla. Ok, perfecto, porque no me lo sé de memoria. Y las personas que quieran, en YouTube están muchos videos de los viejos, en el Facebook está mi biografía, para las personas que quieran saber qué ha sido con mi vida todo este tiempo, pues ahí se van a poder enterar. Bueno, Ginette, nosotros encantadísimos de recibirte aquí. Vamos a tener también tu participación en un capítulo del especial. Así es que a la gente que se prepare para conocer más detalles, este programa es apenas de 25 minutos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, muchas bendiciones. Y yo sé que lo mejor está por venir también para ti. Gracias, mi amor. Bendiciones para ti también. Bendiciones. Y así despedimos el programa con las notas en corto, el resumen de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. La cita, como siempre, el próximo lunes para estar al tanto. Y el domingo a las 7 el especial, que no se lo pueden perder. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!